Las historias de Sofía y Armando en la policía de El Salvador son de perseverancia y paciencia, pero también de un temor que los persigue hasta cuando la violencia ha disminuido en el país y que debieron transmitir a sus hijos para estar a salvo. El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por las cifras de homicidios que ha registrado en su historia reciente, años en los que los policías también han sido objetivo de los grupos criminales. Las cifras oficiales dan cuenta de 507 miembros de la Policía Nacional Civil asesinados entre los años 2000 y 2020, siendo el lapso entre 2015 y 2019 el más sangriento de todos. Sofía, cuya identidad no se revela por motivos de seguridad, ingresó a la Policía Nacional Civil en 1994, apenas dos años después de que se fundó tras el fin de la Guerra Civil. Hemos buscado diferentes estrategias para mantener nuestra seguridad y no solo la propia, para decirlo así, sino más por la familia, porque no podemos exponer a nuestra familia. Siempre ha sido así, pero sí han habido algunas ocasiones que sí se ha sentido bastante más fuerte. De hecho, yo me estuve cambiando de viviendas por la misma seguridad propia y por mis hijos. El acoso de las fuerzas de seguridad, según datos de la Organización Humanitaria Cristosal, representó el 15.1% de los casos de desplazamiento forzado que atendió en 2017. Armando patrulla las calles de una comunidad de San Salvador en la que son vecinas las tres pandillas más grandes del país, la Mara Salvatrucha y las facciones revolucionarios y sureños del barrio 18. Camina en la retaguardia y cada tres metros mira hacia atrás, cuida su espalda y la de sus compañeros. En alguna ocasión, descubrimos unas personas que trabajaban con el crimen organizado y tuvieron problemas difíciles, entonces me conviene retirarme por un tiempo porque es bien difícil quedarse en el hogar. Las misiones acá, hay unas misiones que son bien dedicadas, entonces para eso lo entrenan y usted tiene que estar dispuesto a enfrentar el peligro. El hombre de 43 años de edad que prefirió no revelar su identidad y que ingresó a la policía en 1997 es parte de la élite de sección táctica operativa de la Policía Nacional Civil. No deja de cuidarse aún en su faceta de civil ni baja la guardia por la sensible reducción de la violencia. Armando y Sofía, después de más de 20 años de agentes, son parte de un grupo de 2.429 agentes que ascendieron a cabos recientemente, tras 10 años de no registrarse a censos.